Con caricias dulces me dejaste ciego Y viví en tus brazos y viví en tus labios un amor fugaz Y hoy que abrí los ojos te veo tal como eres Tú vives la farsa, tú vives la farsa de un amor falaz Déjame decirte, farsante, farsante, eres muy farsante Déjame decirte que ahora te odio como antes te quise Porque soy cobarde, no puedo reírte lo que me has quitado Llévatelo todo, mi vida, mi alma, mi amor destrozado Que el cielo se apague por todas las partes donde tú te encuentres Que se sequen todos los labios que busques donde refugiarte Y que al fin vencida te arrastre la vida Llevando en tu mente mi grito de angustia Farsante, farsante Que el cielo se apague por todas las partes donde tú te encuentres Que se sequen todos los labios que busques donde refugiarte Y que al fin vencida te arrastre la vida Llevando en tu mente mi grito de angustia Farsante, farsante Farsante